Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de Antioquia, estudiantes, maestros, directivos, docentes, familias enteras. Quiero darles la bienvenida a este segundo semestre del año, donde seguimos caminando con fortaleza, buscando sin titubeos una educación con calidad y dignidad. En mis palabras, ya nos gastamos seis meses, seis meses de este gobierno que piensa en grande y nos los gastamos, a mi manera de ver, bien gastados. Creo que dimos unos pasos adigantados en nuestra Secretaría de Educación, hemos logrado orientar algunos procesos buscando objetivos muy concretos. Seguramente no todos lo hemos logrado hacer. ¿Para qué les voy a decir mentiras? Nos falta mucho por trabajar. Hay algunos procesos, algunas circunstancias, algunas limitaciones que en medio de una comunidad educativa tan grande, más de 4.100 establecimientos educativos, más de 20.000 maestros, más de 500.000 estudiantes, 117 municipios, con toda seguridad nunca podremos decir que estamos a la par. Sin embargo, no nos cansamos de trabajar con todo nuestro equipo de trabajo para que ustedes, toda la comunidad educativa sienta que vamos caminando de la mano, precisamente para que esos objetivos no se queden en palabras bonitas, sino que los alcancemos a lograr hacer realidad. Recuerden que tenemos cuatro objetivos en nuestra Secretaría de Educación. Calidad académica, fortalecimiento de las regiones, una buena difusión de lo que hacemos y un gran ambiente para trabajar. Dedicaremos este segundo semestre no solo al buen funcionamiento de nuestro sistema educativo, sino y sobre todo a dos elementos fundamentales. Primero, el establecimiento y puesta en marcha de nuestros proyectos detonantes del plan de desarrollo. Antioquia libre de analfabetismo, Antioquia libre en las pruebas a ver, bachillerato digital y universidad digital. Y a la par con esto, vamos a trabajar con fortaleza en un nuevo modelo educativo para Antioquia. Que nosotros podamos tener un plan sectorial de educación y responder con firmeza a tres preguntas fundamentales. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo vamos a llegar allá? Esto solo lo logramos de la mano de ustedes. Recogemos seis meses de trabajo y arrancamos un segundo semestre alcanzando realmente los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Recuerden, esta Secretaría no costa de un secretario, no costa de un equipo de trabajo. Esta Secretaría es de todos ustedes. Nosotros somos simples servidores, servidores para que la educación de la mano de ustedes, la que siempre se han soñado, sea de una educación con calidad y dignidad. Trabajemos, construyamos, no destruyamos. Y así será la única manera de pensar en grande nuestra educación. Feliz semestre para todos. Estamos única y exclusivamente para servirles a ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. La página de internet www.ceduca.gov.co y www.antioquiatic.edu.co También en nuestro Twitter, en nuestra página de Facebook, para que podamos comunicarnos y mantener realmente, a pesar de las distancias, podamos tener una comunicación con cada uno de ustedes y podamos seguir pensando en grande nuestra educación. Una educación con calidad y dignidad.